¿Por qué estás preocupado? Estoy esputrefactado ¿Por qué estás esputrefactado, man? Bueno, pues resulta que, bueno, estamos en época electoral Acuérdate que este país nada más tiene cuatro estaciones ¿Cuáles son? Época de campaña, época de Navidad, época de Semana Santa y época de vacaciones Así es Ahora estamos en época de campaña, ah, y época de pelota Así es El país tiene pocas épocas Y ahora la época que nos compete, ahora es la época electoral Ay, sí, ¿cuánta gente en la calle? Las reacciones no se hacen esperar porque La política en este país juega un papel tan importante como la religión Tan importante como los religiosos Porque en este país la política lleva Lleva cultura Claro Lleva, digamos que entretenimiento Lleva dime si diretes Lleva líderes Y una persona hizo una reacción al mundo político Un músico dominicano, el señor Peña Suazo Ay, se pica Reaccionó Peña Suazo porque Peña Suazo está esputrefactado ¿Con qué? Esputrefactado Peña Suazo está preocupado por la ausencia de temas pegajosos en campañas electorales Estoy con él No lo contrataron Peña Suazo dice que hay muy poca Que hay una exclusión del talento artístico De verdad, no hay como cánticos Que faltan cánticos Que faltan alegorías Sí, hombre Para el debate y el relajo musical ¿Qué pasa, Lechuga? Que Peña Suazo es conocido por sus buenos merengues O sea, que el merengue juega un papel importante en la política Sí, es una máquina de buenos sexos De muchos sexos Bueno, subió en el palo Yo sigo Sí Subió en el palo Claro Eso fue una Que cuando un merengue Mi mujer me gobierna Peña Suazo Dímelo, ¿y qué es lo que? La banda gorda Cuando un merenguero logra pegar un tema Claro Y el tema tiene como que cierto Como que cierto Es un tema como con un garbo Dicen, esto funciona con una campaña Y él se le dedicó a Lionel en su momento Y le dijo que el líder sigue subiendo en el palo Para que se quedara Pero, ¿qué pasa? El mayor creador de temas musicales El dios de la campaña política Se llama Quinito Mendes Quinito, tu amigo Quinito Mendes no tiene partido ni bandera Me gusta Quinito Mendes es del que le pague su dinero Él trabaja y ya Y le ha hecho música Él le hace música, por ejemplo, al PRD un año Y le pague el año que viene al PLD Eso está bien Porque eso fue la música Y a los dos ¡Esa pela va! Y el año que viene ¡Esa pela fue! O sea, que Quinito no tiene ningún tipo de bandera Así mismo es Pero Quinito es autor de los mejores merengues de campaña Tanto así que Quinito ha hecho los mejores del PLD Y este año hizo uno para el PRM ¡No! Pero bueno En serio, Quinito se fue con el PRM Tenemos la canción que Quinito le hizo a Binader Para que se realicen sus cuatro baños ahora Que viene a Binader Va a reelección Sí La podemos ponerle Sí, claro, claro Póngala por ahí Ponga un chila de Quinito A ver Es la misma fórmula Gracias por decirlo eso A No hay para nadie A A A Vamos a hacer una dinámica ahora ¿Cuánto tiempo dura esa canción? Dura 3 minutos 22 Horas O sea Esa canción dura Esa canción dura Esa canción dura Esa canción dura, chefa Desde la Plaza de la Bandera Hasta la Máximo Gómez Ya tú sabes Esa canción dura, vieja Sí Pero ¿a qué hora? Desde la hora Con el calor A las 6 de la tarde A las 2 en medio de día El tema se llama Rumbo al 70 No se acaba Rumbo al 70 Luis Loco, pero Luis de verdad Está descarado Rumbo al 70 Rumbo al 70 ¿Cómo rumbo al 70? 70% Que es la piquiña Que es la piquiña de Luis Porque el orgullo de Danilo Es que él ganó con un 60 Ahora yo voy a ganar con un 70 Y Luis quiere ganarle con un 70 Imagínate cuando gane con un 80 El que venga a este país Ok Hay un presidente que yo jugué con el 100 Entonces bajala y le echo ¿Qué pasa? Que esa canción De nuestro querido Kenito Méndez El creador, el gurú De las campañas electorales Está floja Ah ¿Tú crees? Está floja Le falta un punch Le falta repetir algo Muchas veces Le falta un enganche Lo de bajitico está bien Pero no somos mango Señores Me gusta lo de bajitico Lo necesito Que los oyentes me ayuden Había una Que yo no sé si era el pueblo Que la decía O que la nana de mi casa La cantaba Y lo que decía era Son gato Son gato Pero ella decía Son gato Son gato Y hacía con la manita Y hacía con la manita Así como un gasto Yo no me acuerdo Son gato Con baile Entonces Sí Porque es como son gato Entonces yo quiero Yo me imagino que como que son ladrones Pero ¿Tú crees? ¿Tú de serio? Sí No voy a decir No voy a firmar nada Pues yo necesito que un oyente Que sepa Me confirme De quién era que estaban hablando De quién era Mientras tanto Acá tenemos Posiblemente uno de los éxitos más grandes En el mundo de la política Y yo quiero que empecemos Oye vamos a hacer A propósito de los temas políticos De los temas de campaña Porque esos temas son buenos ¿Qué pasa con el merengue político? Que tiene que ser bueno para bandereo Tiene que ser bueno para caravana Para pegarse silla plática Claro Si hay un pleito de silla plática Póngan el merengue que hay Vamos a bajarnos No y tiene que ser catchy El merengue político Tiene que ser catchy Yo hoy les traigo Los cinco mejores merengues políticos De la historia Los cinco mejores merengues De toda la historia Tú rankin baby Empezamos con el primero Ya lo pusimos a sonar Que fue el de Luis 70 El de Luis es como que Para que sepan que sí Eso no está Ah ok Eso no está No está en el top five No Vamos a darle con el número cinco Lecho y yo Lecho y yo Hicimos un recap Hicimos como un recuento Un recap Un back forward Para atrás Y le dimos cuáles son los mejores El número cinco De los mejores merengues políticos Es posiblemente El merengue político Que más se ha pifiado Después de ahí Porque después de ahí Quinito Méndez Hizo que todo el mundo es de él Todo el mundo El primero fue con Danilo Medina En el año 2012 Sí Era de él Cuando en la campaña Quinito Méndez Se apoderó De la frase De lo mío Claro Y le hizo a Danilo El siguiente merengue Tíralo Está más pegajoso eso Sí Porque a Dino le faltaba Le faltaba a Danilo La capital La capital es de Danilo Santiago Santiago es de Danilo Claro, yo me acuerdo Y la venga La venga es de Danilo Y bonao Bonao es de Danilo Valverde Mao Valverde es de Danilo Santiago Rodríguez También es de Danilo Montecristi Montecristi es de Danilo Y Danilo Danilo es de lo mío 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 ¿Ya? Este fue el primer Este fue el primer merengue Que se hizo Pero luego lo copió Domingo Contreras Domingo es mío 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 Y le hicieron su versión A Domingo Pero qué pasa Vámonos con un poquito De historia Un poquito de historia Sí ¿Quién pega Los merengues De campaña? Balaguer Sí Obviamente Es una decisión De Trujillo Que fue la primera persona Que le da luz A los merengues Los merengues Salen de sede de sala A sede calle Trujillo aprovecha Los merengues de calle Y lo usa en tema de campaña Balaguer lo perfecciona Balaguer tenía un tema Que era así Yo lo estaba buscando Balaguer tenía la romana Balaguer tenía igual Y lo puedo buscar Si ustedes quieren Para el final Sí El punto es que esto Pasé un bonus track Esto es una dinámica Muy repetitiva En la política Donde utilizan El hecho de que En San Pedro En Moca En Barahona Todo el mundo es de Danilo Todo el mundo es de los míos Claro Pero qué pasa No se quedó ahí Después de que Danilo gana Porque qué pasa Los merengues de campaña Lechuga Definen que un político gane Avance O de un suto Es verdad Por los merengues Por los merengues El merengue El merengue es tan impactante Que hace que conecte la campaña Hay políticos que tienen La campaña bajita Y por el merengue ganaron Antes de poner eso Yo quiero que tú Me pongas el de abajo Porque Danilo Cuando hizo la primera campaña En el segundo año Que él repitió Había un merengue Que hizo quinito también Que se llamaba Danilo da seguidilla A ese yo no lo escuché Danilo da seguidilla Pero lo que daba seguidilla Era la silla En verdad Exacto Pon un chinchín Un chinchín Sí, aquí está Aquí está Yo me acuerdo de ese Sigá sentao En esa silla Que usted Danilo da seguidilla Ya, 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 ya Esto no me estoy acordando Ya Es lo que lo manejo Que tú animaste Mucha vaina Baja, baja Ya Danilo da Danilo da Seguidilla Danilo da Seguidilla Él está feliz Seguidilla ¿Cuánta gente vio Buenos Momentos? Y las mujeres de Tornado también son de las mías Eso da nostalgia Pero la número 4, ya saliendo del número 5 que era de Danilo La número 4 es una canción política Que hizo que la campaña de un tipo que no tenía ni carisma ni popularidad ¿Cómo? Se pegara Se llama Tiene Miedo La hizo el Torito Y fue para la campaña de Miguel Vargas El MVP en el 2004 Vamos a ver 2004 fue Se ve joven en esa foto, Miguel ¿Fue 2012, loco? ¿Fue 2012? Creo que fue 2012 Bueno, confírmate No, 2004 fue 2004 fue Es para afuera que van Perdón Sí, dale Claro Esto lo hizo el Torito Para Miguel Vargas Maldonado Ponle desde un minuto 40, al favor Un minuto 40 Un minuto 40 Ahí que prende la canción Ahí fue que cogió la canción Ok, vamos a ponerle un minuto 37 Dale A ver acá La 4 Esa canción, señores Le dio alas a Miguel Vargas Todo el mundo pensó que le iba a hacer algo Miquel que resuelve Miqui, claro que le decían Miguel Vargas presidente El MVP El MVP Muy buena campaña Muy mal candidato Sí Próxima La número 3 De las mejores canciones políticas Para mí es Una canción que hizo un antes Y un después Un cambio Cambió la forma en que los tigres Porque qué pasa Que Bájame ahí, Lechuga Esta canción Era la número 3 Se la hicieron a Leonel en el 2004 Y Hablaba De una realidad que estábamos viviendo Hipólito lo hizo tan tan mal Y tan complicado Que todo el mundo quería salir de él No maltrate Hipólito Antes no había esta ¿Y por qué tú estás hablando así de papá? Espérate, papá el mejor Papá tuvo un problema fue Que le notaron unos bancos Que no iba Espérate, espérate, espérate Pero espérate Para estar claro Papá es una excepción a la regla El político Yo creo que es el político más La historia más rara El político más raro Porque es el tipo que más quieren en la política Pero no como presidente No, es que él tiene carisma Espérate, espérate Oye, papá es La gente lo quiere mucho Papá es el abuelo El abuelo que tú le perdonas a todos Que ella es viejo, déjalo Entonces ya, papá Papá es el mejor Él es chulo como papá bebé En el número 3 De las mejores canciones políticas Es pa' fuera que van Ay Cuando usted quiera, maestro Es el que yo le he hecho, ¿eh? Sí No, él está En la posición número 3 Es pa' fuera que van Es pa' fuera que van Exactamente No, pero antes de Es la posición número 3 Que esa canción tiene un intro ¿Cuál? Atiende ¿Tú vas a decir algo? Sí, quería decir algo Ah, pues adelante Adelante Papá es el único político Dominicano No lo ayude Que salir en el 2004 Con un Con una tasa de rechazo Altísima Y pasarse del 2004 Hasta el 2012 En un rechazo fuerte Pero ir subiendo Y creciendo Y casi ganar las elecciones Del 2012 Eso lo hace todo el mundo, ¿no? Un casi inexplicable Papá es un animal político Como se le llama Que papá tiene carisma Es duro Es duro Pero no va a volver a ser presidente No, jamás Entonces nos vamos con la número 3 Nos quedamos con su hija Escucha el intro Posiblemente Carolina Nadie sabe Aquí va Le falta una canción Condiciones extremas Así es Rico Necesitamos el premio El premio El premio El premio El premio Necesita soluciones extremas Irma, Carolina está como Sofía Globito ¿Cómo? Una canción Necesita una canción Pero ella hizo una Ella es Escuchen esto Pero Carolina necesita un tema Escuchen esto En el 2004 Escuchen esto En el 2004 Esto fue innovador Porque fue la primera canción Que yo recuerdo Que tenía cizaña ¡Ay! Había Dema en esta canción Ponla, ponla La hizo el PLD A ver No hay nada que hablar Lo único Que el PRD sabe hacer bien Es hacerlo mal No, eso fue un antes y un después ¡Epa! ¡Fuera que van! ¡Ahora todo el mundo! ¡Con la palma! ¡Papapara! ¡Papapara! ¡Llévatela! ¡Ven! ¡Copeta! ¡Vámonos con la dos! ¡Vámonos con la dos! ¡Vámonos con la dos! ¡La cara, Katy! ¡Epa! ¡Fuera que van! ¡Loco! Mira, eso fue un tema ¡Fuera que van! Mira, que no entra Orlandito con esa canción No, no, no Exacto ¡Quítala, quítala! ¡Horlandito no entra con esa canción! ¡Hello! ¡Hello! Esto es un recuento de los cinco mejores temas merengueros de campaña política Con más garbo Con más bandereo Sí Los temas con más grajo Los mejores El número dos Exacto Es definitivamente Sí No es un tema musical Se convirtió en un eslogan Es un eslogan Se convirtió en un nombre de campaña que pudo hacer hasta dos campañas consecutivas con la misma idea Ajá Y todavía sigue vigente Es el animal político más grande de este país Sí Y un caso excepcional en la política ¿Ya usted lo dijo? Ah, ya El mejor hombre Ajá El número dos Dele ahí Llegó papá Ay, mamá me atracó Oh, my God Oh, my God De Anthony Santos Sí De Anthony Santos Sí Sí, sí, sí Porque, ¿qué pasa? Para, para, para Llegó papá En verdad se convierte en un tema musical después de los convites y los coros ¿Recuerda que una vez estaba hablando de eso? Como que él llegó a un sitio y empezaron como a aplaudirle ¿Usted acuerda de la historia? 2012 No, antes Yo andaba No Sí, bueno, en la previa antes de la calampaña Porque era que le hacían donde él llegaba le hacían como unos juntos y llegó papá Llegó papá Pero sí, brevito Fue en el 2004 más o menos que él fue al carnaval de la vega Y ahí fue que se comenzó el coro del llegó papá Lo que pasa es que eso se resucitó para la campaña del 10 cuando él anunció su precandidatura Pero eso fue cuando él estaba terminando su presidencia Ah, que llegó tarde la idea Llegó tarde la idea del llegó papá Se resucitó Se resucitó Pero eso comenzó él terminando su gobierno Llegando el carnaval Cuando llegó el carnaval de la vega O sea, que la vega es el epicentro Son los dueños del derecho de autor Y podemos decir que llegó papá es de lo mejor de la política de este país Adelante con llegó papá Un chin Perdón, antes de seguir Joven Puedes mover la cartera porque ¿Para qué se siente? No, me estaba dando cosas ya, la pobre ahí Le va a la cañera Estos son los cinco mejores temas de bandereo político A ver Ese intro Ese tema está duro El hecho de que esta vaina no está para reír No está para... ¿Por qué? ¡Ay mamá, me atracaron! ¡Ay mamá, me atracaron! ¡Ay mamá, me atracaron! ¡Ay mamá, me atracaron! Claro Porque como te digo esa canción no inicia como una canción es un coro que convierten en canción y el de que tú te ríes era Danilo que tenía un anuncio que salía en toda la valla riendo y la gente dice ¿de que tú te ríes? Y se fue por ahí Yo quiero saber cuál es el top uno El número uno Yo creo que es la mejor Es que no fue una canción Fue un grito de guerra Fue un llamado de apocalipsis Oye esa vaina Eso parece que viene a los jinetes a Bucate Eso parece que viene a Bucate Que técnicamente fue así Señores, Johnny Ventura Compuso esta obra No sabes que era Johnny Ventura Se va Claro Eso da también un chingo Te vienen a buscar Danilo se sueña con eso Se levantan a la noche y se van Pero es que esa vaina se usaba a tapar los juicios No, en campaña A tapar los juicios Te iban a buscar de noche, era con el Sevan En campaña, frente al edificio de Danilo Le pararon una discolaje con Sevan ¿No te acuerdas? A Julio Curi le pararon una discolaje con Sevan O sea, estos tigres nos relajan Ellos agarraban discolaje y ponían el lugar específico Frente a casa de políticos del PLD Se van O sea, tú desayunando y de repente Se van Eso da miedo Y en la calle No, no, tú no puedes hacer nada Se van Y ese trozo trabajaba Y lo interesante es que el Sevan El Sevan lo compone Johnny con la fuerza del pueblo Con la fuerza del pueblo, sí Sin embargo Loco, caballo de Troya fue Fue un caballo de Troya que le pusieron al PLD No tiene peso, esa canción tiene feeling Bueno, ahí están las piezas Estos son los cinco mejores temas políticos de toda la historia Un aplauso para Stanley, muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno El de Balaguer no lo puse Balaguer tenía uno que era una canción de Carlos Vive ¿Tú te acuerdas? ¿De Carlos Vive? De Carlos Vive En los 90 o en el 2000 Sí, sí, sí El viejo dijo que iba y que lo sepa todo el mundo ¿En serio? Lo juro Búscamelo, mándamelo Para hacer un bruce tracolita Vámonos, vámonos con Orlandito y hacemos el final Señores, Orlandito, Jorge y Villegas con nosotros ¡Echo! Diputados de la Nación